Ante un comunicado, la diosa Citiocaña se pronunció por los negativos comentarios que se han visto en las redes sociales por la construcción de la Casa Sacerdotal que albergará a los ministros de la Iglesia de avanzada edad. En el documento, el prelado de la Iglesia Católica en la región afirma. Para dar respuesta a la inquietud sobre la Casa Sacerdotal, hice asesorar a la Fundación Amberta Arias, especializada en gerontología de alto nivel y que tiene a su cargo 10 centros para atención al adulto mayor, construidos por la misma fundación. Ellos hicieron la visita respectiva a Ocaña y observando diferentes puntos, recomendaron aprovechar un gran espacio de solar ubicado atrás de la casa donde residían las hermanas de la doctrina cristiana, junto con los locales de la calle 11. Estas edificaciones presentaban gran deterioro y amenaza de ruina. En la elaboración del proyecto se vio pertinente trasladar parte de la curia diocesana para este lugar, por cuanto la actual está ubicada en un sector congestionado y un cuarto piso de difícil acceso por personas adultas y con discapacidades. Aprobados los planos, se presentó a Planeación Municipal la solicitud de licencia erradicada el 11 de enero de 2018, la cual fue aprobada en julio del mismo año. La aprobación prevé gran parte de restauración, otra remodelación y otra parte como nueva construcción, aprovechando el espacio de solar que estaba sin construir. Esos bienes son de propiedad privada y después de que uno tenga todo en regla, sacamos los permisos en planeación. El consejo que tiene Planeación, el Consejo Municipal de Cultura, de bienes muebles e inmuebles, ellos pues también aprobaron ese documento, esa construcción. Entonces al ser propiedad privada, los dueños de la propiedad privada pues pueden construir, pueden hacer, obviamente cumpliendo con lo que pide la ley y con esos requisitos estamos cumpliendo. Planeación ha realizado la visita ocular a la obra de construcción para hacerle seguimiento y se ha verificado que todo está en regla, manteniendo la parte arquitectónica de la zona y algunos locales comerciales que se tenían en el sector. Entre el comunicado que pide el obispo pues se dice que hay ayuda de las campañas que hemos hecho aquí, en las parroquias y la gente de buen corazón. Y también con una ayuda de Alemania y de Italia, la Conferencia Episcopal Italiana nos está ayudando. ¿Qué se pide hoy cuando las ayudas extranjeras patrocinan parte de la construcción de una obra? Que sean autosostenibles. Es decir, de que no se puede construir como antes hacían edificios, casas, que no tuvieran ninguna entrada porque se convertían muchos en elefantes blancos y muy difícil sostenerlos. En este caso va a funcionar parte de la curia también allí porque aquí donde estamos es un cuarto piso, es de difícil acceso para las personas en estado de discapacidad, hay mucho ruido aquí en este sector del dulce nombre, por eso también parte de la curia va a funcionar allá. Entonces lo que piden estas ayudas extranjeras es que hayan unos locales o al menos alguna entrada y ahí se están construyendo en la parte donde se excavó de los solares unos parqueaderos y los locales que estaban en la carrera 11 o en la calle 11 mejor van a quedar allí. Se va a mejorar ese sitio porque si ustedes notan pueden hacer unas tomas ahorita, habían puertas de aluminio, puertas de vidrio, nada que ver con la parte colonial que decían los críticos de esta obra y se va a mejorar todo ese aspecto, obviamente manteniendo los locales para que sea una entrada para sostener esta casa. Los ministros de la iglesia aseguran que, por ejemplo, la capilla de la Torcoroma no se va a intervenir, preocupación de muchos que en estos casos salen defensores del patrimonio histórico de la ciudad.